Hola amigos, bienvenido a nuestro canal, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video, estén atentos para exceder al instante a las últimas noticias, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video, comparte el video, siglas, notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos, mantente saludable, adiós. Quo en interpretara Özcan Deniz en la nueva temporada, 2022-2023, en cu seride television. Özcan Deniz'e suna persona exitosa, cu hali la madola attention tanto can suscensions como can su actuation durante anos. Özcan Deniz, cu siempre bir illa y ese deja ver en las series de television, cu interpreta, consigui en prisa yonar al pablico y a los ointes can las canciones cu canta. Quo aines Özcan Deniz, seride TV en la cu haikçuda Özcan Deniz hasta el momento. Por cu terminola seri İstanbul Bright, protagonizada por Özcan Deniz. Esta claro cu seride television interpretara Özcan Deniz después de Lanovia de İstanbul. En cu seride television jugar'a Özcan Deniz en la temporada 2022-2023. Özcan Deniz tendera un paypal en Star TV en la temporada 2022-2023 en la seride television. T.H. Esperado, cu protagonizada por İrem Helvacıoğlu. Poets Couser, la información sobre los actrices de tanto helvamos a nos viendo a Özcan Deniz en las pantallas. Özcan Deniz, cuan comenzosu querer a como actir de titro y ejantan tante a una edad temprana, se dedico a la ecchusin juando lilamo la atención can su belleza. Özcan Deniz siempre ha tenido éxito en los indices de audiencia de la serie de television. Ya seri İstanbul Bright, en la cu Özcan Deniz ha estado ecchundo durante 3 temporadas, también ha terminado esta temporada. Can el final de la serie Bright from Istanbul, la nueva serie de Özcan Deniz se volvió curiosa. Por eso sentimos la necesidad de abrir este número. Queríamos informar a los fans de Özcan Deniz sobre este tema, esperado por ti haciendo cliquen nuestro tema. Ya seri Bright from Istanbul se ha transmitido en Star TV durante 3 temporadas. Siempre ha estado en lo masalto de los ratings de este el día de su publicación. Ya seri, que tuvo un ligero de senso en los ratings de los últimos dos meses. Tomo la decisión final juando el escenario liceba a su fin. Dos ejecutivos de Star TV tomeren la decisión final para la serie Bright from Istanbul. Que esas la mejor decisión de la serie. Que se emitió durante 3 temporadas y se repitió en ocasiones, fue la decisión final. Que estas pens...